Cantina Mini Mix ¿Y quién más? DJ Jonathan Entre el cielo y el invierno estoy viviendo No tengo un lugar exacto donde está Consumiendo mi alma entera, voy muriendo La nostalgia me ha tendido su amistad En el cielo y en el infierno vivo triste Esperando que un día quieras regresar Me lastima imaginarte en brazos de otros Me atormenta el saber que ya no estás Entre el cielo y el invierno me has dejado Atrapado y sin salida en el pasado Entre el cielo y el invierno me has dejado Condenado a vivir enamorado Tú quisieras que algún día tú a mí volvieras Y me dijeras Te amo tanto y tanto amor Oye, si me estás escuchando Regresa Te necesito Entre el cielo y el invierno me has dejado Entre el cielo y el invierno me has dejado Condenado a vivir enamorado Condenado a vivir enamorado Yo no puedo obligarte a que me quieras Yo no puedo obligarte a que me quieras Tú no sientes amor, hoy no comprendo Te tocó ser tan linda por afuera Que quedaste vacía por adentro Busqué tu corazón y no tuviste Contigo conocí la soledad Te escribí una canción que no entendiste Que grande suele ser Que grande suele ser la vanidad Mujer de piedra Hermosa y fría como una estrella En ti cupido sus flechas quiebran Porque estás ella, mujer de piedra De piedra Mujer de piedra Me duele tanto que no comprendas Que no me dejes que yo te quiera Porque estás ella, mujer de piedra Mujer de piedra Mujer de piedra Para qué quiero el día, si tu sol no me alumbra Ni la noche estrellada, si me vas a abandonar Para qué quiero estos versos, que te escribí con el alma Chiquilla mía, si me dejas, no tendré a quien cantar Arráncame la vida, mi amor es preferible A tener que vivirla, sin la dicha de tu amor Arráncame la vida, porque será imposible Vivirla soportando este tremendo dolor No te vayas Cantina Minimix Vamos a ponernos de acuerdo Me interesa contigo la reconciliación Siento que también tú me extrañas, que tampoco has tenido paz en tu corazón A qué le tiramos, si te quiero y me quieres Si no puedo olvidarte, si mi ausencia te hiere A qué le tiramos corazón, si no hemos podido vivir separados A qué le tiramos corazón, a qué le tiramos corazón A qué le tiramos corazón, a dónde vamos, si no hemos podido vivir separados A qué le tiramos corazón, a qué le tiramos corazón, a qué le tiramos A qué le tiramos corazón, a qué le tiramos corazón, a qué le tiramos yo Queriendo tanta agua Morir de amor fingiendo estar alegre Queriendo amar y estar indiferente Indiferente Hipocresía Es mi sonrisa donde escondo el llanto Mi cuerpo piña que el perfume tuvió Que me recuerde como estoy sufriendo Y que de celos yo me estoy muriendo Voy a verte con otro amor así Sofriendo tanto me quedé indiferente Lo que hubo entre los dos murió para siempre Tuve que sufrir para olvidar Todos esos falsos juramentos Indogresía Morir de sed teniendo tanta agua Morir de amor fingiendo estar alegre Queriendo amar y estar indiferente Indiferente Hipocresía Es mi sonrisa donde escondo el llanto Mi cuerpo piña que el perfume tuvió Que me recuerde como estoy sufriendo Y que de celos Yo me estoy muriendo Y que de celos Yo me estoy muriendo Te miro y se me antoja, escaparme del mundo Y huir de la rutina, que me tiene atrapado Que el mar de las pasiones, entre espado y profundo Nos ahogue a los dos, abrazados Para empezar nos vamos, un fin de semana Que yo siento en tus besos, que también me hace falta Nos bebemos el cuero, que nos queme en el alma Y después lo que venga, tiene un mal de ganancia ¿Te imaginas un fin de semana? Donde nos quita el mundo, en lo alto de una cama Que se quiebre el cielo en mil pedazos Después de amanecer, tres noches en tus brazos Y después de amanecer, tres noches en tus brazos Y ahí huy Me han llegado rumores Que frecuentas los sitios Donde hablamos de amores Que pareces nerviosa Que te duele la risa Que si alguien me nombra Te despides deprisa Que te han visto llorar Cuando juras no amarte Que te inventas amores Por tratar de olvidarte Que te enoje no duermes Y si duermes me sueñas Que te faltan mis besos Y te ahoga la pena Yo quisiera decirte Que me pasa lo mismo Pues no sobra cariño Y no sobra egoísmo Yo quisiera decirte Que ya no puedo más Que daría cuanto fuera Que daría cuanto fuera Por volver a empezar Que te han visto llorar Que te han visto llorar Por tratar de olvidarte Por tratar de olvidarte Yo quisiera decirte Que ya no puedo más Que daría cuanto fuera Que daría cuanto fuera Por volver a empezar Cantina Mini Mix Y quien va DJ Jonathan Eeeh BAM 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 Jone BAM 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 2010 2018 2014 BAM Gracias.